Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cris, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo tres ideas súper sencillas, súper rápidas, súper lindas para cambiar un solo bikini en diferentes formas. Por si en estas vacaciones de verano van a salir a alguna playa, algún balneario, algún lugar con alberca y necesitan llevar un bikini y no van a ir muchos días, pero pues sí les gustaría como cambiar un poquito su imagen en cuanto están en la alberca. Creo que es una forma muy sencilla y muy práctica de cambiar nuestro aspecto estando en la playa sin tener que la necesidad de gastar varios bikinis o de llevar muchos bikinis. Espero les sirvan esas formas de llevar el bikini y vamos a empezar. Ok, la primera idea es la más sencilla, consiste en esos dos triangulitos, solo amarrarlo por arriba y por atrás, la verdad es la más sencilla y así es como queda. La segunda idea consiste en voltear estos dos triangulitos de una forma que queden viendo hacia enfrente y que se pueda realizar este tipo caracolito para que quede como estraples el traje de baño, como ven. La última idea es un poquito más compleja pero igual de bonita y sencilla. Consiste en poner los triangulitos de una forma que las tiras más delgaditas se crucen por el centro y la parte de en medio ponerla como de cuello y simplemente cruzarlas y amarrarlas. Tú puedes decidir exactamente a qué altura de la cintura te quedan esas dos tiras. Me parece esto un tipo Capitán América, no sé ustedes. Y listo, estás lista para el verano. Y bueno, esto ha sido todo por el video, espero que te haya gustado mucho. Dime en comentarios por favor cuál fue tu idea favorita. Yo me quedo con esta definitivamente, se me hace súper original y muy lindo, ¿no? No sé, a mí me encanta. Si te gustó el video no olvides en darle manita arriba. Y si eres nuevo, bienvenido, amigo, suscríbete por favor en la partecita donde dice suscribirse. Subo videos cada sábado. Y por último te dejo en la cajita de descripción mis redes sociales por si gustas estoquearme y seguirme allá también. Y bueno, espero que pases un verano soleado bien rico al lado de una alberquita o del mar que envidia. Y que puedas utilizar tu bikini a gusto, sin preocupaciones. Mi nombre es Cris, te mando un abrazo y beso virtual. Nos vemos a la próxima. Bye.